Cuando tú Tú levantas todos mis pedazos Cuando tú me das la mano así Se me olvida que esta vida es difícil Se me borra que este mundo es tan cruel Cuando tú me das la luz de tu sonrisa Cuando tú me dices todo está muy bien Yo me aferro al ancla fuerte de tus brazos Que se vuelve mi esperanza y mi oración Si tú me dices Que nuestro amor será por siempre Yo te creo Porque tú has sido De mi vida La única verdad También te creo Que en el cielo Ahí seguiremos juntos Porque te llevo En la memoria Del corazón Cuando todo se me quiebra Tú apareces Para darme tu ternura y tu calor Con tu alma grande que es como de niño Se me olvida que en el mundo hay maldad Sin mis dudas Sin mis dudas La corriente está muy fuerte En tus hombros Me levantas sin pensar Para llevarme hasta la orilla más segura Donde suerte Donde suele darme tu felicidad Si tú me dices Que nuestro amor será por siempre Yo te creo Porque tú has sido De mi vida La única verdad También te creo Que en el cielo Ahí seguiremos juntos Ahí seguiremos juntos Porque te llevo Mi amor por siempre En el corazón Porque te llevo En la memoria En la memoria El corazón 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 El corazón